24. Si después de terminar la maratón de tu serie favorita, tus ojos quedan rojos e irritados, elimina esa irritación y el rojo de tus ojos con Novo Tears, solución oftálmica indicada para aliviar la irritación de los ojos. Novo Tears, de Laboratorio Zaval. Y a esta hora de la tarde tenemos noticias que tienen que ver con Indiana Jones y Harrison Ford. Oye, qué buena esta noticia, porque lo había visto en algunas premiaciones y una declaración que siempre da Harrison Ford con una cara muy, muy feliz. Dice que la música de Indiana Jones lo sigue a todas partes, incluso en el quirófano. ¡Oye, le tocan la misma gana! ¡Ah, es que lo ven, no pues lo ven con la misma gana! Harrison Ford, protagonista de la famosa saga de Indiana Jones, reveló recientemente que la música de dicha producción lo sigue a todas partes, incluso hasta el quirófano cuando se estaba sometiendo a una colonoscopía. A una colonoscopía, güey. Digo, hay que estar ahí todo incómodo, una colonoscopía. ¡Vamos, Indiana! ¡Vamos, que se muere la colonoscopía! Su música me sigue a todas partes, literalmente. Cuando me hice mi última colonoscopía le estaban poniendo los altavoces del quirófano, comentó Ford. Para un perfil del compositor ganador del Oscar, John Williams, hecho por Variety. Esta canción con la mente de John Williams, precisamente fue Williams quien creó dicho tema musical, pero su conexión con el actor no se limita solamente a esa producción, ya que el mismo Harrison ha señalado que suele sentarse a observar al compositor cuando trabaja en las partituras de sus películas. Un grande John Williams que se había retirado y que este año está nuevamente nominado, no sé cuántas veces, yo creo que tiene un récord en cuanto a compositores musicales. tiene una nueva nominación por una película realmente fallida, que es La Última Indiana Jones, la número 5, pero está ahí nominado por la música, claramente siempre John Williams, clásico, un clásico del cine. Su música probablemente ha marcado a la generación de todos nosotros y esta canción, como no la voy a conocer. La música de Superman, la música de Tiburón, de Harry Potter, John Williams, un grande, pero lamentablemente a Harrison Ford lo sigue a todas partes. A propósito de esta noticia, la pregunta viene de cajón. Y a ti, ¿la música de qué artista te sigue a todos lados? La música de qué artista te sigue a todos lados. Te pones los audífonos, vayas arriba del metro, arriba de la micro y vayas escuchando qué. ¿Cuál? Eso que te sigue, pero para todos lados. Oye, cuando yo vi la universidad y me seguía mucho la música de... Oh, es que... No sé si a ustedes lo cachan, pero Incubus. Oye, la otra vez encontré mi credencial de Incubus cuando fui a verlos por primera vez y me la firmaron todos los cabros. Espectacular. ¿A qué te recuerdo, vayas? ¿La música de qué artista a ti te sigue a todos lados? Amigo, yo no tengo ningún problema con el trap, y nena, vayas. Yo soy rapera y me gusta el rebate no es cool, pero... Bueno, en todos lados me sigue Gereclein, vayas. Es verdad. Oye, a mí en México me andaba siguiendo para todos lados, vayas. DMJ con La Noche en Medellín. Oye, que sonaba en todos lados, ¿en serio? Hola, muy gordito. Sí, la música que me sigue a todos lados me carga en la del Zamorano, ahora con ese comercial de la compañía de teléfono. Gordito, a mí la música que me sigue es la de Jordan 23. ¡Ah, que va, que va, que va, en cuatro! ¿Qué música, de qué artista te sigue a todos lados? Gordito, a mí ahora me sigue... Bueno, sé que ha pegado con los tren de TikTok. Siempre, 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 always al lado mío, Casey and Sunshine Band. ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! Y no sabemos qué dice ahí en esa parte. Hola, Gordito, ¿cómo estás? Espero que estés de maravilla. Acá por acá, Manuel, trabajando en la cuna de la florida. Y la canción me sigue a todos lados, perro. En la... ¡Contigo, contigo! ¡Ay, que es pegajoso! Ságanse así que va a todos lados también a la Karol G. Bueno, y ahora que viene para Chile, vamos a ver, pero Karol G, pero... Hola, Gordito, mira, acá me sigue la música de la Sinfonía de Superman. ¡Ah! Y eso me acuerdo que la tengo como ringtone, güey. ¡Qué lindo, amigo! Así que, eso. Porque usted es Superman, doné, amigo. Ah, Superman, doné, amigo, ¿ah? Guatoncito, a mí me sigue todos los días, pero así en todos lados. ¡Aguártela, uh! ¡Aguártela, uh! ¡Qué toco, carajo! ¡Hola, par de guatón y medio! Hola, aquí otra. Oye, a mí me sigue todos los días la música de mis hijas. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Ay, no sé que me iba a cantar una canción de la música de su hija. Hola, gordito, a mí la que me sigue para todos lados de esa de Karol G. ¡Contigo! ¡Todo el día solo en la Karol G! ¡Contigo! ¡Hola, morrino solitario! ¡Hola! Y raro, nadie ha dicho que lo persigue la música de Bocelli. Ah, y para el festival todo era un Bocelli. ¡Ja, ja, ja! En fin, la hipoterosa. ¡Saludos, gordito! ¡Gordito! ¡Ah! ¡La música de Bocelli! ¡La música de Bocelli! ¡Ando! ¡La música de Bocelli! Mira, mira, justo responde una persona que escucha Bocelli. Después de lo que pasó en el Festival de Viña. ¡Buena, gordito! ¡Buena! ¡Uy, a mí me sigue en todos lados, la verdad, que en todos lados es la que dice... ¡Veinticinco años de costo! ¡Salí, campeón! ¡Hola, gordito! ¡Pelusa en el ombligo! ¡Hola! ¿Es la que me sigue a mí? ¿Cuál? ¡Alberto Plaza! ¡No! ¡El chato! ¡A mí, espera! ¡Buena, buena, gordito, solitario! ¡Oye, a mí me sigue para todos lados! ¡Vamos para el líder, líder, líder! ¡Vamos para el líder! ¡Pegado en el taco 2024!